bienvenidos al canal de claudio curiosidades donde ampliarás tus conocimientos 8 datos curiosos de venezuela número 1 el nombre de venezuela viene del italiano venezuela que significa pequeña venecia fue nombrada así cuando vieron las casas nativas construidas sobre el lago de maracaibo número 2 el lago de agua dulce más grande de suramérica el lago de maracaibo con una superficie de 13 mil 820 kilómetros cuadrados y ocupa el puesto número 19 de los lagos más grandes del mundo número 3 la cascada más alta del mundo que lleva por nombre salto ángel con una altura de 3.212 pies se encuentra en canaima venezuela número 4 la arepa la gente de venezuela come arepa no sólo en el desayuno sino también en la cena estas son rellenas con huevo queso blanco cerdo carne de res y muchas otras cosas la arepa es hecha a base de harina de maíz blanco precocida y tiene una data desde los años de los indígenas cuando pilaban el maíz número 5 el teleférico más alto y más largo del mundo recibiendo dos récord guinness se encuentra ubicado en venezuela en el estado mérida número 6 en venezuela fue creado el bisturí de punta de diamante por el doctor humberto fernández en el año de 1955 y donde hasta la actual fecha es uno de los instrumentos más precisos que se utiliza en cualquier cirugía del mundo número 7 posee la mayor cantidad de variedades de sabor de helado galardonada dos veces por el récord guinness estamos hablando de la heladería la coromoto con 860 sabores ubicada en el estado mérida fundada en 1981 número 8 según el informe de la organización mundial de la salud venezuela es el país latinoamericano que ocupa el tercer puesto con más consumo de alcohol extra número 9 el relámpago del catatumbo es un fenómeno meteorológico que se desarrolla en la cuenca del lago de maracaibo principalmente en la zona sur de dicho lago este fenómeno se caracteriza por la aparición de una serie de relámpagos descargas eléctricas cuyos truenos pueden escucharse casi ininterrumpidamente en la parte de abajo la tormenta este evento atmosférico ocurre entre abril y noviembre produciendo una actividad eléctrica en un 95% de noche este fenómeno puede alcanzar hasta 90 descargas por minuto y hasta aquí el vídeo de hoy no olvides suscribirte y activa la campanita dale me gusta si te ha gustado el vídeo comparte sabías estas curiosidades si la sabía dale me gusta y si no la sabía también dale me gusta nos vemos en otro vídeo